Amén, mamá, a donde vaya, a donde esté, está presente, me vas a sentir contigo, contigo. Es seguirme de mí, hoy voy a adorarte, de tu mente, de la forma de amarte, de la vida de mi vida. Eres mi meta, mi partida, años de ti, pero no viviría, moriría sin ti. Moriría, como dice, bien, 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 En la armonía eres tú, en el equilibrio de mi vida eres tú, nunca dejarías solo tú, que llevo dentro de mi corazón. A ver los hombres solteros, quiero ver las manos arriba. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, todos son cansados! ¡Qué bonito! ¡Hey! ¡Ay, todos son cansados! ¡Feliz! ¡Hey! ¡En la armonía eres tú! ¡Vamos a Marca, militares demás! ¡En absoluto quiero supedirme a mi alma! ¡A mi alma! A donde vaya, en donde sé, esta presente me hace sentir contigo. Es el querer de ti, de adorarte, de confiar en ella, la forma de amarme, la ayuda a mi vida Eres mi meta, futura invertida, antes de ti, yo no vivía, moriría Sin ti ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! Mi vida, no lo viviré desde ti y me hace bien Mi vida, no lo viviré desde ti y me hace bien Tu sentidos de mi vida, eres tú, que nunca dejarías, solo tú Gracias.